Continuamos en la alimentación de la mona de Siloe, donde ya van siendo las 6 de la tarde de este domingo 30 de julio de 2023. Bueno, vamos a ver si el toro siloeño, el torete siloeño ya se comió lo que le dejamos. Es un perezoso, lo mantiene y no durmiendo. Juan Dines estaba aquí en Colombia, el toro siloeño se va a tocar y ya se comió. Ah no, aquí tiene todavía comida. ¿Qué pasó siloeño que usted no come? Mire, 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 coma. A ver. Chobo, ¿por qué no come? Coma, coma, a ver. Comida que le mande Inés y usted no come.